Y se lo voy a preguntar a él, que lo tenemos conectado. Nos trasladamos a la Liga MX de México. Estamos en contacto con Nico Sánchez. Nico, bienvenido a Ataque Futbolero. Walter Duberne te saluda. Bienvenido al Club 947. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, Nico? Todo bien, todo bien. ¿Por qué andamos? ¿Qué te agarramos haciendo hasta ahora? Obviamente, después, obviamente, de entrenar, comiendo algo tranquilo. ¿Va? ¿Entrenó? Si es que entrenaste. En México es unas horas antes. Hoy, bueno, acá son tres horas menos. Acá todavía estamos con el mate de la tarde. Todavía no estamos preparados para cenar. Y sí, sí, hoy entrené, pero bueno, fue el último día. Ya nos avisaron de que nos van a proveer de equipamiento para manejarnos en casa. Si no, no tenemos que acercarnos al club y podamos cumplir con la cuarentena que están haciendo la mayoría de los clubes. ¿Cómo repercute todo esto, Nicolás? Ahora, obviamente, hablando en serio, porque es un tema que, la verdad, que no da ni para joder, ni para subestimar. ¿Cómo impacta este tema en México? La verdad que en Argentina está acentuándose cada vez más. Bueno, creo que acá estamos igual que en Argentina. Como se dice, todavía estamos a tiempo. Así que, en lo personal, me parece correcta esta decisión que se tomó de parar la liga. Correcto también el hecho de que nos permitan y nos permitamos entre todos quedarnos en casa. y, bueno, hacer lo que nos están pidiendo, o por lo menos lo que veo yo que piden desde Europa, ¿no? Que no nos pase lo que les pasó a ellos cuando nosotros todavía estamos a tiempo de no dejar que se propague el contagio. ¿Hay una bajada de línea por parte del gobierno, por parte de las autoridades, los dirigentes del Monterrey? ¿Cómo es el protocolo que están siguiendo ustedes para compararlo por ahí con los argentinos que están escuchándote? No, bueno, a ver. Nosotros hoy fuimos a entrenar. Y, bueno, el club nos comunicó que obviamente estamos intentando, ellos están intentando de manejarse y de tomar decisiones en conjunto con todos los clubes de la liga, en conjunto con la gente que entiende del tema, no quieren obviamente extraer temor ni que nos pongamos psicóticos, pero sí no ser negligentes. Entonces creo que si hoy nos avisaron de que ya tomaron la decisión de que nos quedemos en casa, por algo es. Sabemos que es para ayudar y para sumar, así que estamos todos cumpliendo con la mejor cara con esta cuarentena. Y, Nicolás, ¿cómo fueron estos últimos días por esta última semana? Sabemos que, bueno, el fútbol mexicano fue de los que más se extendió, ¿no?, después del parate casi mundial que hubo junto con la Liga de México y la Liga de Argentina. ¿Cómo fue? O sea, el último partido que jugaron, seguramente a puertas cerradas y demás, ¿cómo fueron estos últimos días hasta el día de hoy que, bueno, como nos contabas, decidieron parar? ¿No en su totalidad? Sí, fue raro, fue feo. Jugar sin gente es feo. Es un entrenamiento, es un partido de pretemporada. Pero, bueno, como te dije, nosotros no somos los que tomamos la decisión ni tampoco somos los que estamos bien informados sobre este tema del virus. Si se decidió jugar esta fecha, supongo yo que era porque se sabía que se podía hacer y que podíamos parar después. Pero, bueno, pasó una fecha en la cual en ninguna cancha pude. Bueno, como en Argentina, ¿no? Que la gente no pudo ir y que nosotros jugamos un partido diferente, raro. Pero, bueno, no quiero mirar a ver la parte mala, sino la buena, que es que ahora nosotros estamos haciendo lo que queríamos, que era sumarnos a esta concientización de quedarnos en casa para evitar que se propague el contagio. ¿Cómo impacta en Nico Sánchez, jugador, como me imagino que debe impactar en todos los jugadores, generar un parate, dejar de, no sé, la rutina, ir a entrenar, ir al gimnasio, o por ahí tener un fisioterapeuta y entrenar aparte después unas horas. ¿Qué haces durante el no entrenamiento o durante el parate? Y mira, es algo muy nuevo. Vamos a, por lo menos yo voy a tratar de tomarlo con la mejor de las ganas, meterle la mejor cara, ver a ver qué nos manda el club. El club nos va a proveer de herramientas para que podamos entrenar en casa, nos mandaron obviamente ejercicios para hacer y bueno, a ver, hoy la realidad es que el deporte y el fútbol queda a un lado, no, esto no tiene nada que ver con lo deportivo, con lo futbolístico, acá esto es algo a nivel mundial, así que nos sumamos a eso y el día de mañana, ojalá cuando se solucione todo, cuando pase un poco todo este tema y volvamos a entrenar, vamos a estar todos en la misma situación, a ver, nadie perdió ni nadie sacó ventaja, así que con tranquilidad y con la mejor cara. Y compartís esto que seguramente dijeron por ahí excompañeros tuyos, colegas y demás futbolistas, en que en algún punto se sintieron usados, los jugadores que siguieron disputando sus partidos y demás, se sintieron usados como en una suerte de entretenimiento, de como mucha gente estaba en su casa y demás, el fútbol no debía parar y porque en muchos lados el fútbol lamentablemente es un negocio y bueno, y se rige por la economía, ¿no? ¿Vos también lo sentiste así? A ver, sí y no, sí y no, porque el que no sabe lo que somos nosotros como futbolistas estaría viviendo en otra realidad. Queda mal decirlo, pero el fútbol, al fin y al cabo, para nosotros es una pasión enorme, pero también es un negocio. Entonces, a nosotros nadie nos pone un arma para ir a entrenar todos los días. Cuando mi vida corre peligro, cuando mi vida corre peligro, a mí no me importa nada y me quedo en mi casa. Ahora, lo que yo, esto es un pensamiento personal, ¿no? Hay gente que está, o por lo menos en la que yo confío, que está preparada para entender el tema, para hablar del tema, para transmitirnos a nosotros seguridad o los recaudos que tenemos que tomar y esa gente nos dijo que este fin de semana se podía jugar. Entonces, yo personalmente, obviamente que estoy totalmente de acuerdo con ese parate, pero bueno, el fin de semana jugué con tranquilidad porque la tranquilidad me la de la gente que sabe. Yo no te sé hablar sobre estas infecciones o este virus, te puedo hablar por los miles de millones de videos que vemos todos los días en las redes sociales, nada más. así que no no me enojé con nadie, sabíamos que esto tarde o temprano iba a pasar, por suerte fue más temprano que tarde, el tema del parate y bueno, ahora estamos, hay que sumar, hay que sumar con la mejor cara, darle para adelante, aguantar la vida, hay que venir en casa. Y cómo es tú, claro, y sí, justamente iba eso, ¿no? Cómo es tu situación en casa, ¿no? Vos estás con tu familia, ¿no? tenés hijos, ¿qué medidas vas a tomar, cómo es que lo pensás llevar, ¿no? Bueno, estoy como la mayoría, ¿no? Estoy en casa con mi mujer, con mis hijos, hoy no solamente vamos a ser de, vamos a cumplir la función de papá y mamá, sino que también de profe, de profesor y profesora, acá los colegios, al igual que a nosotros nos matan la rutina para entrenar, los colegios estamos esperando que nos manden la rutina de los nenes, yo tengo nenes chiquitos de seis y cuatro años, pero bueno, nos van a enviar cosas para que, tareas para que hagamos con ellos en casa, y bueno, después está la inventiva nuestra, ¿no? En cómo entretenernos en familia que no nos va a venir para nada más. Nico, te hago una consulta, ¿cómo está la ciudad ahora? ¿Vos salís, la gente está medio parado todo? ¿Cómo está la ciudad de México allá? Mirá, hoy salí, a la mañana, fui y vine, porque fui al club y volví. El club nos preparó todo para llegar, cambiarnos cada uno, nosotros concentramos, entrenamos donde concentramos, entonces, cada uno tiene su habitación, casi que teníamos un cubículo individual, y entrenamos, no te digo separados, pero sin contacto, entonces, por lo poco que pude ver en la calle, la realidad es que me pareció bastante normal acá en Monterrey, yo no sé si la gente todavía no tomó conciencia o me pareció a mí haber, pensé que iba a encontrar menos gente, pero eso fue solamente a la mañana cuando fui y volví al club, después no volví a salir y bueno, y ahora tampoco tengo que volver a salir porque ya no tengo que entrenar. Hay que guardarse ahora. Sí, si acá no se paró, no se paró todo, todavía hay gente que ni viene a trabajar, pero por lo que escucho de amigos y gente que tenemos acá conocida que no tiene nada que ver con el fútbol, la gente que puede quedarse en casa se está quedando en casa. Estamos hablando con Nico Sánchez, jugador del Monterrey de la Liga MX vía México, hablando, gracias Nico por atendernos, más allá de que la hora lo favorece, son tres horas menos, en México. Yo lo que te quiero preguntar, Nico, es si, a ver, ¿cómo plantearlo? Si el panorama de la Liga, de dirigentes, de clubes, ¿extraña jugar la Copa Libertadores? Mirá, acá no se habla de eso. Creo que la extrañamos más nosotros los que la conocemos. Los que conocemos esta competencia. A mí me encantaría, me encantaría porque es la más importante de América. Yo creo que después de la Champions o al mismo nivel de la Champions está la Libertadores. Nosotros acá jugamos la Conca Champions, que es la Copa de la Conca Cup, que fue la que ganamos nosotros el año pasado y es más cortita, es más cortita, es diferente. en la Libertadores que enfrentás a otro tipo de equipos, equipos más preparados, mejores en la realidad. Así que, en lo profesional y seguramente el resto americano que juega acá en México extraña y que volvamos a competir en la Libertadores. ¿Y crees que todavía la Liga Mexicana sigue siendo un salto por ahí para irse a jugar a Europa? ¿O es una Liga que se estancó porque obviamente económicamente conviene, sin dudas, de Argentina-México, más allá de la competencia y demás, para jugarla? Mirá, la Liga Mexicana es muy atractiva. Es muy atractiva, es muy difícil. Es muy difícil. Hoy hablaba en una radio con un colega de ustedes en Argentina y le decía que no la sentía ni mejor ni peor que la Liga de Argentina, sino que es diferente. Acá he visto jugadores consagrados o que le ha ido bien allá en Argentina y que acá no han podido pisar bien y de lo contrario, jugadores que por ahí no han dejado mucho en Argentina y que triunfaron acá. Es diferente. Es diferente. Acá el futbolista mexicano no sé si tiene ese sueño como tenemos nosotros de jugar en Europa porque la realidad es que acá económicamente se vive bien y los clubes pagan bien, no tienen el problema que tenemos nosotros. No sé si será por eso, pero la Liga en sí es muy atractiva. Es muy atractiva por eso cada día vienen más jugadores para acá, como está pasando también en la MLS. Entonces no tiene nada que enviarle a la Liga Argentina. Claro, son dos ligas que están bastante competitivas en el último tiempo. Volviendo un poquito a lo anterior al tema coronavirus y la aislación, algunos de tus compañeros ahí mexicanos que han vivido, te contaron algo del tema de la gripe A que fue hace unos años. Mira, sé que fue hace unos años pero no pregunté por ese tema. Acá en realidad lo que pasa todos los años es el tema de la influenza, que por lo que tengo entendido tanto acá como en Estados Unidos es lo mismo como me está diciendo a mi mujer que es lo mismo. Sí, claro. Bueno, sí. Es la influenza. Yo lo tengo como la influenza, me quedaron a pedo. Te quedaron. Ya quedó. Lo tengo como la... Claro. Es la misma y le pearon un cortito en la cabeza. Claro, claro. Acá la influenza de la gripe A está todos los años presente. Claro. Y cuando empezó el tema del coronavirus lo que nos comentaba el doctor a nosotros era que no entendía o no es que no entendía sino que acá la influenza mata muchísima más gente por año que lo que estaba pasando con el coronavirus. Bueno, hasta que creció este monstruo, ¿no? Pero por lo menos, bueno, acá con la influenza ya tenemos vacunas, todos los años nos vacunamos, nosotros los NEMES se tiene más controlada pero bueno, la realidad es que por lo que sigo escuchando se sigue moviendo gente acá todos los años por el tema del NEMES. Volviendo con lo que decías del fútbol magicano, obviamente de lo cómodo que estás en el Monterrey que es un gran equipo que viene de jugar Mundial de Clubes, estuvieron muy cerca, hicieron un gran partido al Liverpool de Klopp y estuvieron realmente muy cerca en aquel partido. También hay que decir una realidad, que en México ustedes se viven bastante tranquilos porque en México obviamente son muy pasionales pero no es como acá en Argentina que pierden un partido y posiblemente no puedan ni salir a la calle. Allá en México yo tuve la suerte de estar y no se vive de esa manera en la que es vida o muerte por así decirlo. Claro, pero la diferencia por ahí te la puedo hablar de otra manera. Sí, obvio. No es que cuando perdés no podés salir a la calle. Acá cuando perdés la gente te demuestra su enojo y te puedo asegurar que no se callan. Pinche cabrón. Claro, tienen límites. Pero no con nosotros con los futbolistas porque a mí en Argentina no me tocó vivir ninguna situación mala en ningún club. Y no recuerdo algún compañero haber pasado jugador, es futbolista. Acá lo que tienen límites que me sorprende es la gente entre ellos mismos. Entre la misma particularidad con la gente de otro club porque acá como repito siempre acá va mezclado y toma cerveza en medio partido y no pasa nada, no pasa nada. Y de vez en cuando cuando pasa algo esa persona no entra más al estadio. No entra más al estadio acá no se jode. No digo que no pasa nada nunca. Sí, sí, ha pasado una que otra vez pero la misma gente se ocupa de echar a esa persona del estadio de indicarle al policía quién se mandó una macana en la cancha y lo echan y no entra más. Eso a mí me sorprende y me encanta y me encanta porque eso no quiere decir que lo vivan con menos pasión que con la que lo vivimos nosotros al contrario. Ellos no cruzan los límites. Acá te llenan los estadios van mezclados chupan cerveza y lo viven apasionadamente pero dentro de lo normal. De lo lógico, claro. Y Nico ¿y en las redes sociales cómo se vive? Acá es una vorágine ¿es lo mismo allá? Me imagino el Distrito Federal una locura de millones de personas ¿se vive con la misma locura en las redes sociales que acá o nada que ver? ¿A qué te referís? Las críticas en que vos por ahí me refiero a la crítica sin sin identidad o sin cara ¿viste? Cualquier boludo dice cualquier pelotudez Sí, es lo mismo es lo mismo es lo mismo y bueno yo no sé si es porque ya soy grande o porque entendí el juego yo acá en México no me acuerdo si en Argentina lo implementaba o acá en México yo no miro ningún programa no conozco a nadie de lo que sea en televisión porque apenas llegué vi cómo eran los programas y la realidad más que bronca me daba risa porque era mucho show era muy exagerado y la verdad que la gente consumiera eso dice bueno yo no voy a consumir eso no voy a entrar en ese juego entonces lo de las redes sociales yo tengo muy buen ir y vuelta con la gente creo que lo utilizo bastante bien obviamente que cuando hay un momento malo por ejemplo ahora ahora que con el club estamos pasando un mal momento vamos últimos no hemos ganado todavía en el torneo aparecen no críticas sino aparece gente desubicada entonces sé que no es momento de andar leyendo ni mirando entonces es como una pequeña caparazón que yo me pongo para que no me afecte y sigo para adelante sin ningún problema quería volver con lo que habíamos dicho hace un poquito lo de tu experiencia la experiencia del Monterrey esta última en el Mundial de Clubes frente al Liverpool que fue para vos estar disputando aquel partido contra grandes figuras Salah Firmino y demás que nos podés contar de aquel partido tu vivencia si cambiaste alguna camiseta con alguien que te sucedió bueno lo que decís vos nosotros entendimos en todo momento la diferencia que había entre un equipo y otro el único temor que tenía yo porque yo sabía que le podíamos hacer partido estaba convencido de que le podíamos hacer partido a Liverpool el temor el temor que tenía era que si la a ver no te digo la idolatría pero si esa imagen tan alta que teníamos sobre este estos juguetes que estábamos enfrentando nos iba a bloquear para jugar y o si en algún momento del partido nos iba a pasar factura al estar jugando en contra de estas figuras pero pero bueno no fue así no fue así los 90 minutos estuvimos peleándole el partido incluso antes del del segundo gol de ellos por lo menos yo sentí que que se lo podíamos se lo podíamos ganar en cualquier momento pero pero bueno al fin y al cabo ellos terminaron terminaron sacando la diferencia en el final con con esa cuota que tienen de de grandeza ¿no? mismo en la jugada del segundo gol lo que hace el lateral derecho que hay es tapa de todos los diarios claro si Alexander era ¿no? y y la definición de Firmino al final del partido lo único que nos quedó fue que estuvimos más que más que bien estuvimos a la altura del partido y y si bien obviamente la bronca por haber perdido en en el final estuvo yo vi que todos mis compañeros y yo nos quedamos con con lo positivo ¿no? con todo lo bueno que hicimos en ese partido por la imagen que dejamos sobre en Monterrey y en el fútbol mexicano lo dejaron bien arriba es verdad el fútbol mexicano yo quiero hacer mi última pregunta antes de de cortar la charla que ya pasó casi media hora te agradecemos ya le rompimos bastante ¿no? está en México claro están los nenes jugando ahí atrás claro estás muy cómodo jugando al videojuego se escucha unos gritos de fondo algo estaba haciendo la pregunta la típica vamos a caer en la pregunta típica ¿te ves volviendo al fútbol argentino o no? ¿querés? más que nada no 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 quiero yo cuando hablo y me preguntan siempre lo mismo yo me llené y me exprimí del fútbol argentino yo me fui a los 30 años de Argentina así que no la realidad es que no extraño jugar en Argentina obviamente que uno nunca sabe es futbolista ¿no? no sabes en 6 meses dónde vas a estar y tampoco sé si me tengo que ir de Monterrey si me voy a quedar acá o si puedo ir a Argentina la realidad es que hoy no quiero no está en mis objetivos a corto plazo sé que tengo 34 años que ya estoy en el final por así decirlo de mi carrera pero bueno me siento bien físicamente y quiero quiero seguir cuidándome para estirar mi carrera acá en Monterrey te cabe lo que digo siempre también es que en algún momento me gustaría si se dan las cosas volver para retirarme en Chicago pero bueno más adelante se verá excelente Nico agradecerte el contacto obviamente habernos atendido desde México y te hacemos la última pregunta ¿se posterga la Copa América? Messi no puede levantar una copa con la selección argentina loco ¿te genera algo? sí bronca 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 porque se le niega pero a mí en lo personal a mí no me tiene que demostrar nada yo lo adoro para mí es el más grande de todo y tampoco me voy a entrar en la comparación de si el Diego o él tuvimos a los dos ojalá que no se le pueda retirarse tan joven que juegue hasta que le dé el físico y se le va a dar en algún momento qué grande ojalá sí sea linda charla bueno Nico te agradecemos gracias por atendernos un gran abrazo de parte de todo el staff de Ataque Futbolero suerte en el entrenamiento personal en casa obviamente y todo lo que viene con Monterrey y demás un abrazo grande bueno gracias un abrazo grande a ustedes bueno ahí pasaba a Nico Sánchez por ataque futbolero jugador del Monterrey sí gracias gracias Gracias.